¡Hey! Amigo pescador deportivo o recreativo, tu caña está averiada o tu carreta ya no funciona, Clínica de Cañas y Carretes Estrada es la solución. Te ofrecemos atención personalizada en reparación de todo tipo de cañas y carretes. Spinning, troleo, casteo y vice-cats, así como servicio de mantenimiento a tus carretes como lavado, engrasado y lubricación. Presupuesto totalmente gratis. Llámanos al teléfono 232-110-8883 y seguro te convencerás. Clínicas de Cañas y Carretes Estrada.